Mijas, un pueblo solo frente a los soldados de Napoleón, da nombre a este evento cultural que cumple ya su novena edición. Un año más, vecinos y visitantes podrán asistir a esta representación protagonizada por la Asociación Torrijos 1831, colectivo que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura, la Peña Caballista de Mijas, la Asociación de Comerciantes de Mijas, la Hermandad del Nazareno y este año también de la Asociación de Vecinos Tamisa y de Bandoleros de Grazalema. Los participantes irán ataviados con trajes propios del siglo XIX y realizarán esta recreación por las calles de Mijas, comenzando mañana sábado con la puesta en escena de la retirada del Regimiento de Infantería de Málaga a Mijas. Será a partir de las 8 de la tarde desde la Parroquia de la Inmaculada. El domingo a las 12 y media tendrá lugar la recreación histórica en la que Mijas fue ocupada por los franceses desde el año 1810 a 1812. La mañana continuará con un espectáculo de flamenco y un sorteo de regalos entre las personas ataviadas con ropa de época.